Purchase your tracks today Dios me tiene bendecido, bendecido, bendecido Ahora ando con lo mío, con lo mío, con lo mío Dios me mantenga en vigilia y protege a mi familia Que ya no son muy buenos los días sin tu vigilia Son muchos los que se tiraron, son muchos los que se viraron Son pocos los que se quedaron y las mares aguantaron Se tiraron del barco antes de tiempo por la época fe Me preguntan por ellos y de su vida yo ni sé Estoy comprando lo que algún día este muchacho les dijo Y demostrando que el de arriba me bendijo No vengan a decir que tuvieron cuando andábamos en baja Ahora nos quieren apoyar por el esfuerzo que hice No fue nada sencillo estaré orgulloso cuando pegué mi primer sencillo Dios no dio un solo brillo como a las estrellas brillando desde chiquillo Estoy haciendo lo que más quería y quería demostrar que yo sí podía Con la bendición de Dios y la de mi familia Dile que no crean en mí, demostrando que con un sueño le puedo comprar la casa mami Componiendo sobre el beat, estamos haciendo money Nos quieren detener pero esta bendición viejita es gracias a ti Dios me tiene bendecido, bendecido, bendecido Ahora ando con lo mío, con lo mío, con lo mío Dios me tiene bendecido, bendecido, bendecido Ahora ando con lo mío, con lo mío, con lo mío Son pocos los que apoyan cuando estás en nada Me planté en el estudio cuando menos lo pensaba Todas las noches en las que me asco Estoy pidiéndole a Dios que me guíe Gracias a Dios por guiar a los míos Y que ninguno se desvíe Todo truete bueno con paciencia y dedicación Ganas todo terreno, montón de giles Que te quieren ver por los suelos a Dios Darles gracias por mantenernos parados en la vuelta Y por hacernos más fuertes en la cuenta Somos los menores de la city Que estamos dando la cara en cada barra Que el full se dispara Y en cada canción somos la para Estamos representando con el corazón y dando la cara Sabes lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobra como a sufrir escasez Filipenses versículo 4 al 12 Nunca subestimes a nadie Y nunca jugues a alguien por lo que no tenga Nunca te creas más Y aprende a vivir de lo que trae la vida Yo me entiendo bendecido Bendecido, bendecido Ahora ando con lo mío Con lo mío Con lo mío Dios me tiene bendecido Bendecido, bendecido Bendecido Ahora ando con lo mío Con lo mío Con lo mío Es el Edén Componiendo en el beat Dímelo Córdoba La Gama y si representen Y en vivienda Recuerden que nosotros no hacemos título ni letra copiada Nos perdimos en el tiempo pero estamos de vuelta Tres mil y pico Eh Dímelo John Dímelo John Dímelo John Dímelo John Dímelo John